El representante de esta cooperativa de transporte señala de que hay más de 3.000 taxistas que operan ilegalmente en San Pedro Sula. Sí, nos da mucho gusto que se esté ya desarrollando la legalidad en San Pedro Sula a través de lo que significa la firma de los certificados de operación. Como usted puede ver aquí enfrente tenemos un montón de certificados de operación que ya el nuevo director ha hecho firmeza en firmarlos. Entonces ya nosotros estamos solventando un problema. Pero ¿cuál es el otro problema? Que hasta la actualidad ahorita si andan un montón de taxis ilegales aquí en San Pedro Sula no es porque nosotros las organizaciones estemos apoyando lo que es la ilegalidad sino por el contrario. No quieren venir a sacar los certificados de operación y eso es lo que conlleva ahorita que no se esté realizando muy bien las cosas. El problema es que dentro de poco van a empezar operativos fuertes a través de Fusina y entonces sí después van a andar a las carreras queriendo sacar su certificado de operación y ahí es donde van a encontrar problemas. Pero aquí tenemos aproximadamente 300 certificados de operación que ya están listos con fecha de vencimiento para el año 2016. Esto es muy importante ¿no? Y lo que está ocurriendo con el gobierno a este nivel porque está buscándole respuesta a este problema para que se funcione de la mejor manera en marco legal. Por supuesto problemas son los que más abundan pero soluciones son escasas. Pero el director general de transporte, el doctor Giovanni Dubón está mostrando solución porque al final eso es lo que necesitamos. Sabemos que no es fácil, también nosotros sabemos que no es tan fácil pero sí vemos con la prontitud del que está realizando el trabajo y que vamos a confiar en la palabra del presidente y de él en que todo el transporte debería estar legalizado. Entonces los conductores de taxi venir aquí a Cotaxil a traer el certificado. Muy bien, eso es lo que nosotros estamos a través de su digno medio mandándoles un anuncio más que todo, un recordatorio a los afiliados nuestros que por favor vengan a Cotaxil a sacar su certificado de operación para que no tengan problemas de legalidad para salir de la ciudad, para sacar un permiso de salida y porque las autoridades competentes siempre se lo solicitan. Entonces ya estamos con un montón de certificados de operación, ahora necesitamos que vengan porque de nada sirve que nosotros los tengamos aquí si ellos ahí andan ilegal, ¿verdad? Eso es lo importante. Para finalizar un promedio, ¿cuántos circulan legalmente aquí en San Pedro Sula? Mire, según la base de datos de la Dirección General de Transporte legalizado con un techo son de 5.200 taxis para San Pedro Sula, pero suponemos que a través de la ilegalidad andan como 3.000 carros clonados, ¿verdad? Que ese es un serio problema que enfrentamos ahorita a través del negocio del taxi, pero esperamos que próximamente las autoridades competentes estén tomando soluciones. Una vez más, el recordatorio para nuestros afiliados de Cotaxil que vengan a sacar su certificado de operación, que van a retirar lo que ya está dentro de nuestras oficinas. El reporte de Javier Omar Castillo para DOTI 6.